En mi soledad Es que nunca creí de mi temor No creí salir jamás Lo que alcanzaba a ver Me gritaba que no habría más para mí Más tu amor Por fin a romper todo eso Dios No sé si Dios La he encontrado hoy en ti He entendido que es por ti Te puedo hacer claro En mi oscuridad Caminaba Caminaba Creía de pasos pero nunca Cierre de mi dolor No creí salir jamás Pero tú Me mostraste la Más grande historia de amor Que cambió Mi destino Y mi ser de amor Y soy feliz Y soy feliz Mi ser de amor Y soy feliz 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 Será en ti lo hermoso de tu eternidad Y es por eso que quiero sentar hoy tus sueños en mí Que se haga tu voluntad Y es por eso que quiero sentar hoy en ti Y es por eso que quiero sentar hoy en ti Y es por eso que quiero sentar hoy en ti Y es por eso que quiero sentar hoy en ti Sé Dios eterno que es tu voluntad para mí Que pueda ser plena en mí Que pueda ser plena en ti He encontrado hoy en ti Y es por eso que quiero sentar hoy en ti He entendido que es por ti Que pueda ser plena en ti Sé Dios eterno que es tu voluntad para mí Que pueda ser plena en ti Y es por eso que quiero sentar hoy en ti Yo he entendido que es tu voluntad para mí ¿Qué está tu voluntad para mí? Entonces, voy a hacer tal de... No, 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 no... Tampoco para mí